Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy les traemos un video que dará respuesta a una interrogante aparentemente sencilla y que cuando queremos platicar con alguien que no es un paleofriki, surge de cuando en cuando. A estas criaturas voladoras del mesozoico, ¿cómo se les debe decir? ¿terosaurio o terodáctilo? Si quieres saber la respuesta, no te despegues de tu pantalla. En los medios populares, terodáctilo es una palabra muy, pero muy usada. La encontramos en reportajes de periódicos, en canciones infantiles, y hasta en series de televisión. La primera mención de esta palabra fue hecha por el paleontólogo alemán Ernst Friedrich. En su obra, la petrefactología, desde su punto de vista actual, ilustrado por la descripción de su colección de restos petrificados y fósiles de los reinos animal y vegetal del mundo antiguo, publicada en 1820. En ella, mencionan alemán y en un lenguaje coloquial a un tal terodáctil, que más tarde se convertiría en el homógrafo inglés terodáctil. Y nosotros, los hispanohablantes, lo castellanizaríamos como terodáctilo. Si vemos la obra de Friedrich, el uso de terodáctilo es para enumerar a tres especies de un género de reptiles voladores. Dicho género fue creado cinco años antes por el naturalista Konstantin Samuel Rafinesk, en su obra Análisis de la naturaleza, en la que cambió al entonces Ornitocephalus por este nuevo género, terodáctilus. Entonces, se crea el género terodáctilus en 1815. En 1820 se usa por primera vez su nombre común como terodáctil, y eventualmente, éste se llevaría a otros idiomas incluyendo el nuestro. Durante estos años del siglo XIX, el uso de terodáctilo estaba restringido a los miembros del género terodáctilus. Pero todo esto cambió en 1830, cuando se publica la monumental obra de Georges Cuvier sobre la organización de los animales, misma que cuando fue traducida por el zoologo Edward Griffith y su asistente Edward Pigeon, obtenemos estas líneas en el volumen especial sobre fósiles. Pero los animales más notables ahí son los terodáctilos o lagartos voladores. Como vemos, ésta es la primera vez en la que se usa el término terodáctilo para agrupar a todos los miembros de este grupo de reptiles voladores. Pero, ¿por qué Cuvier no utilizó el término más apropiado de terosaurio? Bueno, pues la respuesta es simple, aún no existía. El nombre formal de este grupo de reptiles voladores es Pterosauria, y fue creado por el naturalista alemán Johann Jacob Kaup hasta 1834, cuatro años después de que grupalmente fueran llamados terodáctilos por Cuvier. Y pues básicamente, el nombre común acuñado por Cuvier, con ayuda de Griffith y Pigeon, fue el que se arraigó, pues por muchísimo tiempo se empleó pterodáctilo antes que pterosaurio. Este último se empleó por primera vez hasta 1870 por el paleontólogo británico Harry Goviesilli, en un párrafo donde discutía sobre la posible endotermia de los pterosaurios como podemos ver aquí. Pero la duda es, ¿existe un término correcto? Depende, si estamos en un entorno científico, el nombre pterodáctilo deberá ser usado únicamente para los miembros del género pterodáctilus, y en cambio, pterosaurio deberá ser usado para referirse a cualquier otro miembro de pterosauria. O sea, un pterodáctilus anticus es un pterodáctilo, y además un pterosaurio, mientras que un quetzalcoatlus nortropi es un pterosaurio, pero no es un pterodáctilo. Ahora, si estamos en un ámbito coloquial, podemos hacer uso tanto de pterosaurio como de pterodáctilo, pues siendo justos, pterodáctilo se usó primero, y pterosaurio llegaría a usarse hasta 40 años más tarde. Así que, si estás cantando a tus pequeños o haciendo morfing, es totalmente razonable hablar de pterodáctilos, pero si estás en un foro con puro paleofriki, dando clases, o escribiendo un paper, mejor usa el término pterosaurio. Y antes de irnos, inauguraremos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, José Martín Pimentel Velázquez nos dice ¿Me podrías hablar un poco más de las subespecies? ¿Y las especies crípticas? Porque la mayoría de la gente se queda pensando que los taxónomos se inventan nuevas especies solo porque tienen color o forma ligeramente diferente, como en las aves o en los reptiles, ejemplo, Boa Constrictor y Boa Imperator. Excelente pregunta Martín, vayamos por partes. Primero, tenemos a las subespecies. Una subespecie es una de dos o más poblaciones de la misma especie que se distingue de la otra u otras, particularmente por rasgos morfológicos. Por lo general, estas poblaciones suelen tener cierto aislamiento reproductivo y muestran historias filéticas independientes y cohesivas, lo que mantiene su linaje y su estatus. Sin embargo, los biólogos no se ponen de acuerdo en cómo definir a las subespecies de forma objetiva, pues como dije, hay solo cierto grado de aislamiento evolutivo y es en ese pequeño huequito donde surgen las discusiones. Las posturas son muy variadas. Hay colegas que prefieren no usar el rango de subespecie en lo absoluto y otros que lo usan muchísimo. También depende mucho del tipo de organismo del que se esté hablando. Y en ocasiones resulta que, tras analizar genéticamente a estas presuntas subespecies, damos con lo que se conoce como especies crípticas. Estas son especies distintas unas de otras, pero que se parecen mucho morfológicamente, por lo que inicialmente las agruparon como si fueran de la misma especie. Eso justamente es lo que mencionas con las boas, pues boa constrictor solía ser el nombre de todas las poblaciones de boa de América que precisamente son similares entre sí. Pero en 2009 se hizo un estudio genético de estas presuntas subespecies de boa constrictor y se descubrió que existía un 5 a 7% de separación genética entre estas serpientes, lo cual elevó de categoría a boa constrictor imperator como boa imperator, es decir, como una nueva especie, lo que técnicamente la hace una especie críptica. Y aunque a muchos les parece un capricho, pues no lo es. En realidad, estos datos con las boas sugieren que estas especies, constrictor e imperator, están separadas por al menos 3.5 millones de años de historia evolutiva. Y eso es muchísimo más tiempo del que lleva siquiera nuestro género, Homo, sobre la Tierra. Y así hay muchísimos casos similares, donde las especies parecieran ser lo mismo y acaban siendo linajes muy distintos. Así que no desdeñemos tan a la ligera las nuevas especies, aún desconocemos mucho del mundo natural y de los organismos que habitan en este. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a beneficios exclusivos como estos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los pterosaurios, pterodáctilos y especies crípticas en la Tierra.